Así es, pues sucedieron muchas cosas la noche de anoche, pero para eso están aquí nuestros protagonistas de esta gran telenovela, ¿verdad, mis Rocks? Así es, damos la bienvenida a Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Pedro Moreno y nuestro David Cepeda. Muchas gracias. Sí, se siente la calor. Oye, acárdenme, acárdenme. Hay mucho agregado cultural en el foro que normalmente no está, pero bienvenidos, chicos, todo sea por tres veces, Ana. Ay, sin dar la casualidad que ahora sí tenemos casa llena, ¿verdad, muchachos? Así es, veremos a tres guapos y a una protagonista que se va a dividir en tres, que te queremos felicitar porque hemos estado viendo avances, te vimos ayer en las telas. Todo esto que es un trabajo físico, no nada más el trabajo actoral, sino el trabajo físico que estás haciendo. Felicidades, Angelique. Muchas gracias. La verdad es un sueño hecho realidad para cualquier actriz que llegue a un proyecto así. Lo divertido que es, siento que juego todo el tiempo. Se requiere de muchísimo trabajo, pero ya estamos llegando al final de este proyecto y por fin va a empezar en México. Estamos muy emocionados porque la gente a partir de las ocho el lunes no se pierda ni un capítulo porque ha sido un agasajo hacer este proyecto. Creo que somos afortunados, ha sido un parteaguas en nuestras carreras, sin duda. Pues seguramente un gran reto. Más adelante no se muevan porque estos tres galanes los vamos a poner a prueba. Más bien yo creo que Angelique porque sin que vea va a tener que reconocer a su hombre entre estos tres guapos. No te pongas nerviosa, amiga. Por favor, no la vayas a regar, esto es un tema muy serio. Pero vamos a temas también muy serios porque César, Ébora, Francisco Gatorno y Lalo España, ¿qué creen? ¿Qué? Ya andan en el cine. Vamos a ver qué nos cuentan. Oh, sí. Apoyemos de verdad el cine mexicano que está teniendo un muy buen repunte en taquilla. No se pueden perder. A partir de este fin de semana, Me Estás Matando, Susana, por supuesto en todos los cines del país. Apoyemos lo hecho del país. ¿Tienen tiempo ustedes de ir al cine de repente? Poco, ahora cuando estamos en casa ya aprovechamos para ver series a través de las... Pues es que sí, cuando estás en novela no tienes nada más que la novela, ¿no? A través de Blink. Oye, Pedro Moreno, yo te quiero preguntar, ¿y te trajiste a la familia para México? Estuvo un tiempo acá, ya no, ya se regresaron. Estuvieron de vacaciones, es que la novela coincidió también con eso. Pero ya están acostumbrados a que vas de un lado a otro, ¿cierto? Sí, así vamos, así nos las pasamos. Y bueno, las telenovelas empiezan, pero también tienen un final. Y precisamente este fin de semana vamos a traer el final de Sueño de Amor y una pelea que se va a dar ahí. Fuertísima. Qué bueno. Con Betty Monroe y Marjorie Dussault. No me digas eso. Vamos a verlo. En el lodo, en el lodo. En el lodo. Así es, no nos podemos perder este final, como ya lo adelantaron las protagonistas. Viene un final con mucha polémica, así que agárrense. Juan Osorio, el señor Juan Osorio siempre nos sorprende con los grandes finales y con las telenovelas. Que incluso llegan a grabar varios, ¿no? Como que no se sabe cuál es el que van a lanzar. ¿Quién será que se quede con el amor? Yo ya sé, pero no les voy a decir. ¡Ay, qué bueno! Bueno, mientras nos dices ahorita, que te vamos a hacer así manita de puerco, vamos a ver el detrás de cámaras del rumbo al gran final Sueño de Amor. Yes. Bárbara Barquín nada perdida, ¿verdad? Nunca. No, no, no. Es la más de la oportunidad de todas las barquinas. Oye, ¿cómo le habrá ido a Julián Gil con la venta de su loción? ¿Se acuerdan que lo comentamos que iba a sacar al mercado? ¿Ustedes han olido a Julián Gil alguna vez? No. Yo no he tenido el placer. Bueno, yo no me acuerdo. Vendió dos perfumes, uno para su mamá y otro para su mamá. Es un crack. No, apenas va a salir. Oye, a ver, si tú puedes sacar el tuyo, permíteme, por favor. ¡Ay, yo creo que sí puede haber negocio! Oye, no me puse perfume el día de hoy. ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero monas, pero monas. Oigan, no se pierdan rumbo al gran final Sueño de Amor este domingo 21 de agosto, por supuesto, a las 6 de la tarde. También el último capítulo de Sueño de Amor a las 7. Y el lunes, ¡cha, cha, cha, cha! ¿Quién creen que va a estar por aquí en este foro? ¡Bien! ¡Ya párenle! Cristian de la Fuente, que nos va a contar todos los chismes del gran final. Y todo el elenco, ¿eh? Y todo el elenco. Ah, bueno, pues vamos a estar muy felizotas aquí, ¿verdad? Les vamos a hacer un chismógrafo muy interesante y demás. Porque yo les pregunto algo. Hay una actriz que dice por ahí que ella es amante de César Ébora. ¿Quieren saber quién es? ¿Tú sabes, Chemita? No, para nada, chiquita, linda y hermosa. Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Es viernes, hoy toca, así que la protagonista de 3 veces sana tendrá que tocar a sus galeras para adivinar de quién se trata. Ya lo verás. ¡Ey! Y bueno, aquí estamos ya con nuestro querido Omar Sandoval, mi chef. Sí, ya estamos listos. Mira, qué bonito, te adorné la cocina, mira, qué bonito. Ah, guapísima, bueno, no, hombre, estamos de manteles largos. Y precisamente, pues estamos festejando y vamos a hacer un hot dog el día de hoy. Ustedes ya saben que los viernes acá es de hot dog. Ajá. Y vamos a hacerlo a la boloñesa. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Suena rico. Suena muy bien. Italiano, exactamente. ¿Me quieres ayudar, Sebastián, acá? Claro que sí. Fíjate, lo que vamos a hacer de este lado, les vamos a picar un poquito de albahaca. ¿Ves, le tocó? Vamos a picar y la vamos a combinar con la mayonesa, ¿ok? Que es lo que vamos a untar en el pancito. ¿Les parece bien? Nos parece muy bien. En el pan de hot dog vamos a comenzar a untar. Aquí nos puede ayudar, David, a untar la mayonesa. ¿Cómo no? Que ya, Sebastián, un mes. Y mira, los hombres, todos tienen las mujeres aquí platicando. Mira, observando, Chava, aquí. Fíjense, muy bien. Pedro, ¿tú qué te gustaría hacer? ¿Comerme el hot dog? Comérselo. El de gustado al oficial, el de gustado al oficial, me parece bien. Bueno, ¿me quieren ayudar ustedes? Claro. Sí, por supuesto. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer la boloñesa de este lado. Tenemos un poquito de aceite ya previamente precalentado. Ya se está calentando. Vamos a agregarle cebollita y ajo, por favor, sin queso. Vamos a agregar por acá cebolla y ajo, por favor, finamente picadito. Si quieren cucharita, aquí les paso otra cucharita, si quieren. Ándale, ¿cómo va? Listo, qué bonito, Angelic. Listo, ahora vamos a mezclar esta albahaca, por favor, aquí. Si eres tan amable con la mayonesa. Vamos a mezclar estos dos elementos, por favor. Aquí está la palita, mira, todo para que cocine rico. Ahora sí vamos a agregarle un poquito de mantequilla. ¿Viste el meneo? El meneo, me gustó el termo. Es muy importante, Angelic, porque aunque uno no sepa cocinar, cuando tú te vas a cocinar y haces eso, ya lo pones. Ya estás del otro lado, del otro lado. ¿Qué impones? Vamos a ver, por favor, te quiero ver. ¿El meneo? El meneo, el meneo. El meneo, el meneo. El meneo, el meneo, ahora ya es meneo, ¿eh? Mira la técnica, muy bien. Si se dan cuenta, le puse la mantequilla después para evitar que la mantequilla se nos vaya a quemar. Entonces aceite, cebolla, ajo y después mantequilla que le da un gran sabor. Para que no se vea negra. Para que no se vea negra, exactamente. Zanahoria finamente picadita y apio también, Cintia, por favor, si eres tan amable ahí, de agregarle el apio. El apio, el apio. Por favor, ándale. Es decir, verdurita. Es muy importante que el corte sea finito, ¿eh? ¿Le puedo decir algo? ¿Puede pasar alguien de utilería? Se me está cayendo aquí una puerta o no sé qué. No, una tablita. Esa la pasó Pedro antes de empezar. Esta tablita, estamos poniendo a donde. Este, Pedro. Es parte de mi cocina, Cintia. Es parte de mi cocina. ¿Por qué me rompen mi puerta, hombre? Bueno, eso no se puede mover de ahí. Bueno, ya está. Bueno, esto está bien espectacular. Muy bien. Ahí tenemos entonces zanahoria y apio. Que todos se dan cuenta, está finamente picadito, ¿eh? Ajá. Finamente picadito. Ahora vamos a agregarle, por favor, el vino blanco. Meneo, meneo, meneo. Un poquito de vino blanco. Vamos a agregarle vino blanco. ¿Cuánto de vino blanco? La mitad ponle, por favor. Ay, no, pues todo. ¡Eso! ¡El viernes! 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 No son tantos conrones. Sí, pues sí. Tanto vino. Oye, fíjense muy bien. Aquí con el vino lo que vamos a hacer es dejarlo reducir por mitad. Porque si no va a tener un sabor muy fuerte. Entonces, es importante que entre el vino y vamos a dejarlo cocinar unos dos, tres minutitos. Que se evapore. Gracias. Y vamos a agregarle entonces el... Ahora viene el puré de tomate, por favor. Bueno, me lo tomo, pues ya. Sacrificate, sacrificate. Puré de tomate, por favor. Puré de tomate. Y decirte si vamos a agregarle. Ahora es que voy a hacer el paso. ¿Cuánto? El perejil. ¡Tom! ¡Puesenlo, por favor! ¡No! 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 Vamos a poner este, pues. Igual la Rubia lo tiene muy olvidado. No, no, no. Ya está. Fíjense. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que esté así como interesante esto? Vamos a hacer unas bolitas de carne con la salchicha de pavo, ¿ok? Entonces, esto, para darle ese tono de boloñesa, vamos a mezclar estos dos que previamente ya es salpimentado. Vamos a hacer las esferitas como estas que están por este lado. Para que obviamente vaya bien combinadito. Oye, como observación, ¿podrían usar las manitas de Cinta y Angelica? ¿Más sabor todavía? ¡Más sabor todavía más! ¡Más sabor! ¡Más sabor! ¡Más sabor! ¡Más sabor! ¡Más sabor! No sé si quieres hacer las bolitas de carne y se las voy a pasar por acá. ¡Sí, lo nuestro! ¡Más bonitas! ¿Qué le pasa? No sé. Ahí se va a un lado la mayoría que tenemos, pero allá. Sí, sí, sí. Sí, verdad. Si nosotros somos buenísimas para la bolita, es que dejen más los santos. Fíjense entonces, ya para terminar, ¿eh? Vamos a tomar el pan entonces de esta manera. Vamos a tomarlo así. Este pan que ya habías juntado con ese. Ese es el barco mucho. Mira, mira la bolita, mira. ¡Ay, sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vamos a poner acá, fíjense muy bien. Vamos a poner aquí las albóndigas, ¿no? De carne de res con salchicha de pavo, vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a agregarle la salsita. Esta ya está previamente cocinada. Vamos a agregar acá la boloñesa de esta manera. Vamos a bañarlo así. ¡Eh! Justo para el horario, ¿eh? ¡Muérame! ¡Muérame, muy bien! Allá tengo los terminados, mi querido. El catador oficial. El catador oficial. Pero no lo vamos a servir, pero fíjense, antes de servirlo. ¿Qué sitio? ¿Cómo no? ¡Ah, qué bonito de sal. ¿Qué sitio? Toda la parte ya. Fíjense, va para adentro. Como debe ser. Pues que traigan otra posión más de vino blanco. ¡Otro vinito! El catador, el catador. A ver, por favor, que nos digan qué te parece. Por favor, haznos. ¿Cómo nos quedaron las bolitas y el vinito y todo? A ver, ¿qué tal? Tú nos vas a decir... Sí, ¿sabe a boloñesa? Boloñesa. Sí. Muy rico. Muy rico. Pasó la prueba. Muchas gracias. Muy bien, ¿eh? Pedro Moreno. ¿Qué más? Y gracias al chef Omar Candoval. Y más adelante vamos a ver qué tanto conoce Angelique a sus galanes en Tres veces Sana. Y ya viene además otro galán, Iván Sánchez, Chemita. ¿Ah, qué tal, eh? Oye, una amiga puede ser la mejor. Oye, Chemita, pues tomando en cuenta que el promedio de la altura de nosotras las mexicanas es de unos 58 centímetros, la ballena mide 19 mexicanas. Eso es una locura. Y tú mides como dos. Yo soy casi un... Exacto, yo soy media ballena. Oye, pues ya vamos con nuestra dinámica que les prometimos hace un momento. Angelique, en este momento serás la mujer más envidiada de todo México porque tendrás que tocar con tus ojos vendados a tus tres galanes para que adivines de quién se trata. Primero serán las manos, después los pectorales y al final los labios. ¿Estás lista? Oye, pero hay que revolverlos porque ya vio dónde están. Revuélvelos tú. Juntos, pero no revueltos. Espérame, porque estas cosas... Abusada, Inés, porque ahorita sí estuve. Ahí está, gracias. Ay, si quieres, invítame, con gusto. A ti te tengo que la parte... Pero yo creo que sí puede oler al Ruli. Bueno, no sé. Bueno, entonces primero las manos. Primero las manos. Mano derecha. Chicos, extiendan su mano derecha, por favor. Ayúdale, Rok. Ayúdale. Sí, a ver. A ver, tengo curiosidad. Ya. ¿Puedo tocar más? No, ya. El que sigue. No puedes tocar más con la manita. ¿Y qué tengo que adivinar? Es Pedro. ¿Qué más tengo que adivinar? David. Ah, mi amor. ¡Ay, qué bonito! Bueno, vamos a revolver. Falta otro. Oye, que ni me lo quite. Quítate. No, que no se lo quite. Bueno, pero queremos decirte que estabas en lo correcto. Bien. ¿Ok? Otra vez, entonces. Pectorales. Pectorales, pectorales. ¿Ok? ¿Te ayudamos con las manitas? Y yo así, ¿no? ¿Dónde están, chicos? No vayas a agarrar a Laurías. ¿Qué? Sí, con cuidado. Este, este, mi cielo. ¡Yo! ¡Se duelen! Este ya no es tu cielo, ¿no? Este ya no lo quiero tocar. Con todo respeto, disculpe usted. Este. ¡Ay, Dios! No sé. ¿Quién será? Relájate, mi amor, relajate. Este. Ay, ¿puedo tocar? No, ya era perfecto, pero no malos pectorales. Espera, claro. Y por último, David. ¡Hola, David! David, tú rebotas. A David siempre le late el corazón muy fuerte. Le late el corazón. Oye, sí. Ay, muy fuerte. Vente, mi angelica. Ahora, los labios. Con la mano, obviamente, por si no, Sebastián nos agarra a golpes. A ver. Ay, ya le iba a decir por el nombre de, vente para acá. Listo. Qué oso. ¿Pedrito? Sí. Ahí, con el otro más. Sí, qué sé. No veas, no veas. No, no veo. Mi cielo. Su cielo. David, ¿gustas mi manito? Para no tocarte con todos los dedos. Ahí voy, ahí voy. Me tallo. Es David, sí. Labios finitos. No hay pierde. No, no. Aquí, aquí, aquí. Te fuiste un poco lejos otra vez. Ya. A ver. Con beso, con beso. Pedro. Tranquila, tranquila. Tranquila. Pedro, Pedro. No, Pedro. Oye, ya me dio calor. Pero latino. Ay, qué bonito. Oigan, oigan, ¿podemos hacer este concurso con todas? Sí, yo creo que sí. Oye, de verdad, estás grueso porque sí, en todas acertaste. Excepto. Excepto conmigo era yo. Es que ya me dio también. Pedro, yo. ¿Cuál de los personajes? ¿Cuál de los tres? ¿Cuál de los tres? Sabemos que Pedro se pinta los labios, pero no. ¿Cuál de tus tres personajes de la novela sería el más atinado? ¿Cómo? ¿Atinado en qué? ¿En qué? En encontrar así a su hombre. Ay. Según la personalidad de los personajes. Este, yo creo que la más sensible, es que son diferentes aspectos, pero Ana Lucía sería en todo caso la que más podría reconocer a su amor. A su amor, sí. Pero, este, si sería Ana Laura, definitivamente tendría la intuición directa con David, que hace Ramiro. Y Pedro, la verdad es que también, este, cuenta con una gran pasión provocada en Ana Leticia, que también. Sería fácil. Sabría, sabría quién es. Que son precisamente estos tres personajes que vamos a ver a partir de este lunes en Tres veces Ana. Así es. Que cada una con su matiz, con su contraste y todas diferentes. Esta es la de las telas. Está padrísimo. Es la acróbata, que es Ana Lucía. Ana Lucía. Es increíble, un personaje súper rosa. Ana Leticia. ¿Qué es este? Es este. Ok, ok. Venimos el día de hoy. Ana Leticia, que es la hermana que crece con un gran karma de sentir que asesinó a su familia, destrozó a su familia. Y la verdad es que sí está muy dañada de su cabeza, tiene muchos problemas emocionales. Es un antagónico padrísimo porque realmente no tiene límites y me estoy divirtiendo muchísimo. Y Ana Laura es una niña que adoro, adoro hacer personajes con tantas características que nos ayudan a cambiar por completo desde el tono de la voz, la forma en la que hablas. Es con el que te pones una plantilla. 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 Gracias.